Ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo a mujer, yo sé que acabo de conocerte, es muy rápido para tenerte, yo lo que quiero es con que hacerte, tú tranquila déjate llevar, es la vida que te cae en tu lugar, es la vida que te cae en tu lugar.